¿Cuál es el futuro de mi vida? Vivo mucho el presente, vivo mucho el momento en el que estoy, sí obviamente voy construyendo hacia un lugar donde me quiero encontrar, pero creo que tiene que ver más que nada con donde me quiero encontrar yo como persona, que me llena, que me satisface, que no, que con un caminito de tengo que hacer A, B y C para llegar a D. La verdad que creo que cada vez menos existen esos caminos. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Informática hace no mucho, hace 8 años, lo que hoy hago no era un trabajo que existía. Entonces creo que es cada vez más difícil poder saber dónde vas a estar en 10 años, en 20 y no sé si tiene mucho sentido hoy pensarlo desde ese lugar. ¿Qué quiero trabajar? ¿Cuál va a ser mi carrera? Creo que para mí tiene mucho más sentido entender dónde uno quiere estar como persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le divierte? ¿Qué no? ¿Qué está dispuesto a renunciar? Para ganar también un poco de eso. Y creo que eso es lo que fue guiando mis decisiones siempre. Entonces, ¿qué quería hacer cuando era chica? No tengo idea. Sí sabía que quería libertad, que quería poder decidir todos los días lo que iba a hacer o lo que iba a dejar de hacer, que me quería divertir. Y creo que eso fue un poco lo que fue marcando cada paso de mi carrera, de lo que estudié, de las decisiones que tomo, de dónde estoy en cada momento. No te digo que quería ser astronauta, quería ser ingeniera informática, mucho menos. Todavía no entiendo por qué ni cómo pasó. Pero va más por ahí, por cómo me quiero sentir y no por dónde quiero estar. Crecí en un ambiente y una educación de muchísima libertad, donde creo que eso era lo más importante de todos. Mis padres me inculcaron eso desde muy chica. Lo vi mucho tiempo después y es lo que más les agradezco. Realmente, obviamente, a través de mucho trabajo y cierto respeto por ciertos valores y ciertos límites que tienen que ver más con lo moral, fuera de eso yo crecí en un ambiente donde sabía que lo que quisiera hacer lo podía hacer y tengo la suerte de haber crecido así. Y para mí es como no había cuestionamiento y cada vez que yo decido algo, por más que sea una locura, y objetivamente lo ve seis meses atrás y decís, ¿qué estaba pensando? La verdad que en el momento en general a mí no me generan barreras la posibilidad de decir, ¿puedo o no puedo? ¿debo o no debo? ¿qué van a decir? Esas limitaciones que creo que no tengo hicieron posible que crezca laboralmente y en mi carrera profesional muchísimo. Y también es el lugar donde yo decido trabajar en general cuando trato de juntarme con personas que están en la búsqueda de sus carreras, cuando mentoreo a algunas chicas o que lo hago bastante seguido y es algo que me llena muchísimo. Creo que es el primer lugar donde ataco porque creo que si ya salís desde tu concepción con barreras, con límites, con un mindset de lo que se puede y lo que no se puede, ya estás muy limitado en lo que vas a poder hacer y probablemente lo que a vos te guste o lo que vos encuentres por ahí no esté dentro de lo que te dijeron que te correspondía, porque sí. A mí cuando empecé a estudiar Ingeniería Informática me acuerdo que una vez me dijeron, eso no es para vos. Y me lo dijo alguien que yo respetaba muchísimo. Y yo le decía, ¿por qué? La gente que estudia eso es gente que hace 10 años lo viene haciendo en su casa, es para un tipo de nerd que vos no sos. Yo era muy nerd, eso está claro. Pero no el tipo que estaba programando en su casa. Y yo me quedé y casi no estudio la carrera que estudié por un comentario de una persona diciendo, eso no es para vos. Como 5 años después se lo dije, me quedó en la cabeza. Digo, ¿vos te acordás la vez que me dijiste? Dice, no, yo te dije eso, no puede ser. Digo, sí, la verdad es que me dijiste que esto no era para mí y fue una de las razones por las cuales casi no sigo la carrera que me llevó a donde estoy hoy. Y creo que ese tipo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Uno no se da cuenta a veces el impacto de sus palabras, el impacto de lo que dice, el impacto de lo que hace con la gente que lo rodea. Hombres, mujeres, no tiene que ver con el género, sí tiene que ver con las limitaciones que le puede poner uno a las personas que lo rodea simplemente por el hecho de decir algo que ni siquiera por ahí te acuerdes que lo dijiste. Yo creo que vivimos en una sociedad donde hay montones de reglas y preconceptos implícitos que limitan, que compartimentan, que dicen, las mujeres van por acá, los hombres van por acá, esto debería ser, esto otro no. Yo fui a un colegio, fui al Nacional Buenos Aires y era un colegio súper abierto, muy enfocado a lo social, donde la gente viene de todas partes y eso a mí me nutrió muchísimo, cero sesgado desde el lugar desde donde vienen. Sí, obviamente, con cierto background que hace que puedan estar ahí, pero una de las cosas que me marcó bastante éramos, más o menos un quinto, éramos mujeres. No éramos mitad y mitad como en muchos otros colegios y ya al haber estado en un colegio que se dice de élite, donde ya en ese momento uno ve que si está en un colegio de élite, entonces las mujeres vamos a ser pocas, ya me hizo entender un poco cómo iba a ser el resto de mi carrera. Después en la universidad ni hablar, ingeniería, informática, mujeres no hay, éramos con suerte dos, tres por clase, con toda la furia, y ni hablar en el lugar donde estoy hoy como CEO de una empresa tecnológica. En toda Latinoamérica no debemos ser más de, tiro diez por decir un número, pero no tengo el número en la cabeza, yo conozco a una, una. Entonces realmente, claramente hay limitaciones y la propia sociedad va imponiendo y se va retroalimentando de estos preconceptos que son los que hay que matar, me parece, o que cambiar, o da poco. Estos modelos de otra generación, que son los que al final terminan inculcándote por ahí estos preconceptos o las cuestiones más sociales, y la mujer tuvo un rol de mucha opresión, y donde siempre estuvo atrás del hombre, y donde siempre fue la sombra, y donde siempre, no siempre, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos, para que la familia pueda prosperar, y vivir bien, y estar cómoda, el hombre tiene que salir a trabajar, y para que eso suceda, la mujer tiene que estar atrás apoyando. Entonces si vos creces viendo eso, tiene sentido que lo repliques. Entonces, más si no te lo enseñan en otro lugar. Creo que mi análisis va por ahí, hay que empezar muy desde las raíces. Y un cambio cultural no se va a dar en cinco años, y no se va a dar si no hay muchos actores involucrados que quieran desde distintos lugares aportar para que eso cambie. Las corporaciones, las carreras corporativas, tan pensadas para los hombres, los tiempos de carrera, cuándo tenés que hacer el MBA, cuándo te tenés que recibir, cuándo tenés que tener una experiencia internacional para poder volver y estar lista para el ascenso, y dónde quedan los hijos y la maternidad en ese lugar, a nadie le importa. Entonces, hay que cambiar desde montones de lugares para que uno también pueda proyectarse en un lugar. No sé, la carrera de ingeniería. Puedes llevar entre seis y ocho años si haces una buena carrera. Y si empezás a sacar cuentas y decís, bueno, pero entonces después que laburo un año, dos, tengo hijos, no tengo hijos, pero entonces no me van a ascender nunca. El momento en que uno necesita especular con eso, para mí es un problema ya. Y el hombre no lo tiene. Creo que hay una diferencia enorme. Yo creo que hay una mezcla entre educación y el modelo educativo y qué cosas nos importan enseñarle a las personas hoy. El modelo educativo es súper enciclopedista, atrasado, y realmente si lo que nos importa es eso, tenemos que entender que todo lo otro también lo están aprendiendo de algún lado, que probablemente no sea en el colegio y probablemente no sea lo controlado que por ahí podría ser para guiar un cambio cultural real que hace falta. Entonces, si no lo aprendes en el colegio porque no es lo que está en la agenda para enseñarlo a los chicos, probablemente lo aprendas en tu casa. Y en tu casa a través de mirar a tus padres, que son tu modelo. Y nuestros padres están en una generación que no es la nuestra, por suerte. Yo soy de la generación del millennial, no solo por cuando nací, sino que comparto muchísimo de esas cosas que dicen cuando los millennials son irreverentes, son cuestionadores, son libres. La verdad es que me identifico muchísimo. Creo que algo interesante de los millennials es que casi que no se distingue entre mujeres y hombres. Creo que los millennials vienen a poner un poco sobre la mesa el somos personas, no importa necesariamente el género. Yo creo que las mujeres millennials y los hombres millennials somos muy parecidos y eso es lo que yo veo en mi empresa todos los días, aparte. Como realmente, yo te digo, más o menos los mandos medios de la empresa son mitad mujeres y mitad hombres. Es verdad que los hombres están en las áreas más técnicas y las mujeres en las áreas más soft. Pero fuera de eso, yo digo, bueno, esto es la representación de lo que debería ser gente capaz. Debería ser más o menos mitad y mitad, ¿no? En el top management lo mismo, somos mitad hombres y mitad mujeres. Y no quiere decir que los hombres sean los masculinos o lo que hoy se considera masculino y las mujeres seamos las femeninas o lo que hoy se considera femenino. Incluso creo que los atributos que llevan a la mesa algunos hombres son muy femeninos y los atributos que llevamos a algunas mujeres son muy masculinos también. Entonces, también creo que hay que romper un poco con ese preconcepto de lo masculino y lo femenino. Creo que los atributos son atributos de las personas y los millennials lo mismo. El ser emprendedor también es una herramienta de creación de cultura enorme. Y hoy las 120 personas que trabajan en mi empresa una de las cosas que me hace feliz y a que cuando me voy a dormir a la noche estoy tranquila es decir, estoy generando un lugar donde se puede trabajar distinto. Y donde estas cosas que te digo si las ven en sus jefes y en quien es el camino laboral son sus modelos espero que estén generando algún tipo de cambio. Pero entiendo que no pasa en todos los lugares. Y es ahí donde hay que ayudar. Cada uno empieza por su lugar a mí no me alcanza solo con estas 120 personas que cada vez son más pero es un lugar donde empezar. Para mí y para todas las personas que hoy estamos en Wallox y sobre todo, te digo todo el top management del directorio debemos dedicar la mitad de nuestra energía del día a día a crear un ambiente laboral donde nosotros nos sintamos cómodos y donde veamos que todos están bien. Y ese es el impacto que nosotros queremos tener a través de nuestra empresa. Realmente, es donde al final del día te vas bien o te vas mal yo cuando veo que a la gente le pasa algo que está mal no puedo dormir. Es casi lo único que hace que me deje sin dormir una noche. Si las finanzas están mejor o peor es lo voy a solucionar. No es un problema. Pero sí, los emprendedores vienen a generar un cambio de cultura en cada una de esas empresas pero por ende en el mundo. Realmente. O sea, los que hoy son emprendimientos van a ser las empresas top 10, top 100 de los próximos 10, 15, 20 años. Y se va a trabajar de otra manera. Y hoy pasamos algunos el 90%, otros el 60% de sus horas del día trabajando y rodeado de la gente con la que uno trabaja. Y cada vez la edad laboral es más larga. Cada vez el trabajo y la vida personal están cada vez más mezclados. Y son uno y no es un límite tan marcado. Entonces hay que hacer que en el trabajo uno pueda sentirse y vivir como quiere estar viviendo también fuera del trabajo. Y los emprendedores ahí tenemos tenemos un camino para generar impacto fuertísimo. No replicar lo que estamos viendo de otros ambientes que no nos gustan. No replicar y seguir con esos modelos tradicionales, verticalistas, paternalistas que alaban al que se demuestra más, al que tiene más ego, al que pisa más cabezas. Creo que eso está cambiando y el emprendedurismo es una herramienta muy fuerte para lograrlo. Y aún así, sobre todo ahora, desde lo laboral, puedo ver momentos y lugares donde hay una discriminación. sobre todo cuando me toca estar en esferas de poder que se alejan de la industria de la tecnología, de donde yo trabajo, donde en general las reglas son otras. Pero sí, el preconcepto cuando uno entra a una reunión a cerrar un contrato, un negocio, es la secretaria de quién sos, dónde está tu jefe, lo esperamos. Y si no lo dicen, lo transmiten. Y si voy con un hombre al lado, no me miran a la cara hasta que no saco la tarjeta y dice yo soy la CEO. O hasta que el hombre que está al lado mío no me mira y me pide aprobación de algo. Y en ese momento tenés que ver las caras de las personas que están sentadas adelante. Yo lo hago casi como ejercicio. Como entro, callada, escucho, me permite, es un termómetro divino de saber quién está adelante. Y tampoco se espera en la reacción. Las pocas veces que me sentí o discriminada o amenazada o yo o el género y lo puse sobre la mesa, los desconcertás de una manera... No están acostumbrados a que se los desafíe a esas personas. Mucha gente que les tiene mucho miedo, pero hay, o toda su vida dijeron lo que quisieron impunemente y viene alguien que se les planta y le dice, mira, no, conmigo, no, chau. Y realmente creo que falta también un poco de denuncia y un poco de actuar en consecuencia porque los veo tan sorprendidos que digo, no puede ser que yo sea la primera que les dice algo así, ¿no? O que les pone un freno. Es interesante. Es interesante, es desgastante, no lo podés hacer en todos lados. Hay veces que hay que callarse y eso es tremendo. Por lo menos para mí es tremendo, no me sale muy bien. Pero sí, en el mundo laboral hay todavía una discriminación enorme. Creo que tenemos también que buscar modelos y buscar personas con las cuales compartir y también ser esas personas. Yo la primera vez que encontré una mujer con la cual me sentía sumamente identificada en lo laboral, en mi carrera, en mis gustos, en lo que fuera, fue una experiencia súper linda, pero me costó muchísimo encontrarla. Estar a disposición de lo que se necesite, tratar de mostrarme cada vez más como un... No me gusta mucho la palabra modelo, pero sí mostrar mi historia, mostrar dónde estoy, mostrar lo posible. Creo que eso se lo debo un poco a la gente que también me ayudó a llegar a donde estoy y eso lo estoy haciendo cada vez más. Creo que, a la base, el nombre me gustó mucho, creo que está muy bien elegido y creo que tiene que ver con esto que venimos hablando de reconocer y de encontrar en la mujer y en las personas que nos rodean esas características que uno pueda admirar y entender que están en las mujeres, que están en los hombres y que los modelos pueden ser mujeres y que no solo tenemos que seguir esa cultura de alabar a los hombres, de seguir al modelo masculino, de pensar que para llegar a una posición de liderazgo, de poder, tiene que comportarse como un hombre. Entonces creo que sacar a relucir esas cosas está buenísimo, está buenísimo ponerlo en la agenda. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. Ya nada hay que perder.